Estamos hartos de este gobierno que encabeza Enrique Alfaro. Nosotros encontramos en Morena la apertura con el próximo presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador. Seas muy bienvenido, Andrés Manuel. Sabemos que Enrique Alfaro ya se va y que tú no le vas a permitir que siga robando lo que no es de él. Muchas gracias. Gracias.